bueno pues este es el polen ya creo que todos lo tienen identificado miren a ver si se alcanza a ver esto que quedó en el palillo es el polen y se va a poner en la parte de atrás de la cabecita que es el pistilo, el estigma perdón aquí en esta parte pero si no quieren ustedes romperla lo pueden hacer de esta forma vamos a ver si se enfoca aquí tiene unas aberturitas aquí pueden meter el polen y lo tallan hacia arriba lo tallan suavemente hacia arriba para que quede en la cabecita lo importante es que ustedes identifiquen aquí el polen y esta aberturita que tiene aquí para que aquí introduzcan el polen lo levantan hacia arriba y así a ver si puedes enfocar aquí y aquí en esta parte va a quedar en el área receptora que es el estigma en la parte de atrás aquí y aquí en esta parte está el polen pero por ejemplo para no romper la flor una vez sacamos el polen lo vamos a colocar aquí en estas ranuras para que quede en la cabecita del estigma de abajo para que quede en la cabecita del estigma de abajo para que quede en la cabecita del estigma el polen y aquí atrás Gracias por ver el video.